Esto es fanático del Club Sport Emelec, si no quieres perderte ninguna noticia de primera mano de bombillo, suscríbete ya a este canal, porque siempre estamos atentos a las últimas novedades de Emelec, y aquí estás siempre al día, con todo. No solo fue Dixon, estos jugadores también reclaman dinero a Emelec. Otros jugadores también se unieron al reclamo de Dixon Arroyo. Este domingo 9 de abril de 2023 se pudo conocer finalmente el nombre de los otros jugadores que reclamaron salarios atrasados a Emelec. El caso de Dixon Arroyo fue el primero en conocerse y el cual terminó con la salida del jugador del bombillo. Según la información de José Freire los jugadores que habrían reclamado dinero junto a Dixon Arroyo en Emelec son Alejandro Cabeza, Brian Carabalí, Marcos Caicedo y otro jugador más. Los jugadores reclaman salarios atrasados de 2022. Ya deja tu like en este video, porque es muy importante para que no te pierdas las últimas novedades de los eléctricos que aquí publicamos, gracias, continuo. Para muchos hinchas sorprende que Marcos Caicedo le reclame dinero a Emelec, después de que en la temporada 2022 estuvo lesionado y no disputó ningún partido oficial con los azules, no obstante, el jugador tiene contrato y al igual que sus compañeros reclama lo que el documento le permite. En esta ocasión desde Emelec no se ha informado que acción van a tomar con estos jugadores. Ya Dixon Arroyo se fue del club y con estos nuevos jugadores la situación aún es incierta, puesto que, algunos vienen teniendo minutos con Emelec. Y te gustó este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte, activa la campanita de notificaciones. Gracias. Hasta el próximo video.